¡Combia! En la lejanía del cielo se impina besando las olas Sobre la arena del sol se refleja con gran esplendor Que alinda la tarde y oscura la noche de los pescadores Con sus caloritas que el viento maltrata con recio temblor Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar ¡Combia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar Nacida en el mar es la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo Por ese temblor que produce el oleaje a los pescadores Cuando hace sus brazos y lanza el quinchorro se siente la cumbia Y los pescadores brillan como espejos que brotan en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar ¡Combia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!